No había bonito olvidarme, cuando va a tener alma mía No había bonito olvidarme, cuando va a tener alma mía ¿Qué hice tu amor perdido cuando estaba subido? ¿Qué hice tu amor perdido cuando estaba subido? Ay, baloma del alma mía, ay, baloma del alma mía Siento más a tus promesas, se le dice una amiguitosa Siento más a tus promesas, se le dice una amiguitosa Hoy solo vivo de recuerdo, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdo, de aquellos bellos momentos Ay, baloma del alma mía Ay, baloma del alma mía ¿Qué hice tu amor perdido cuando estaba subido? ¿Qué hice tu amor perdido cuando estaba subido? Yo, 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 yo Hey, baloma del alma mía Hola, ahhh, bue,我知道 Me hizo ler,czenia muñejo ¿Qué hice tu amor, tenés mi corazón? ¡Vame gran amigo, mi opinión! ¿Qué hice tu amor, tenés mi corazón? Y tú nunca me lo dices Hace poco prometiste Y tú nunca me lo dices Ojalá que se consigue Para que ojalá voces Ojalá que se consigue Ojalá que nunca me lo dices Ay, paloma de la familia Ay, paloma de la familia Siendo las sueños promesas